BMW a fondo es el primer espacio de la radiodifusión almeriense que se realiza desde un vehículo en marcha. A continuación, BMW a fondo, desde un vehículo de BMW con Víctor Hernández Bruno. Bueno, pues efectivamente una semana más arrancamos nuestro BMW a fondo, ya veis dónde estamos, ¿no? En un BMW como siempre, en un X5 de BMW automotor Costa y bueno, con un buen amigo al que a mí me gusta entrevistar mucho porque hablamos en una clave de mucha confianza, pero que yo creo que se va a convertir, fijaos lo que voy a decir, seguramente, yo creo que sí, estoy casi seguro, en el primero invitado de BMW a fondo en repetir, yo creo que después de casi siete años ya del programa, no ha repetido nadie, José María Salmerón, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, la verdad que muy bien, mucha actividad y bien en este gran coche. Bueno, es que a José María Salmerón hay que entrevistarlo de vez en cuando porque es un hombre que aporta a esto del fútbol algo de lo que el fútbol está bastante huérfano que es sensatez, esa por lo menos en mi opinión particular. ¿Hay sensatez en el fútbol o no? Mucha, poca. Como en la vida hay de todo, yo creo que hay en algunos sitios poca, sensatez, en algunos sitios lo hay, pero bueno, es una palabra que a veces sí que es cierto, que falta un poco. Bueno, iba a decir que tú eres un entrenador un poco atípico, pero yo creo que afortunadamente cada vez hay más entrenadores del tipo José María Salmerón, es decir, más entrenadores, pues gente que podría trabajar en cualquier cosa, pero como son hombres de fútbol, pues son entrenadores de fútbol. Y menos, pues tipos de entrenador de fútbol excéntrico o fiestero, no en el sentido de la fiesta de por la noche, sino extravagantes. Bueno, somos personas ya que realmente tenemos un gran sentido común, un gran sensatez como tú lo has dicho y obviamente nuestra línea siempre ha sido ya en este sentido, de poca extravagancia, sino realmente pues ser muy equilibrado en todo lo que hacemos, ¿no? Tanto cuando era jugador como cuando soy entrenador. Bueno, ¿en qué estamos ahora mismo, José? Pues ahora mismo estamos esperando pues un buen proyecto. Obviamente no ha habido muchos cambios en los clubes que creíamos que podíamos tener posibilidades de estar y trabajar y bueno, yo creo que vamos a esperar un poco a que inicie la temporada y esperar a un gran proyecto, ¿no? En este momento hemos estado en algunos sitios, algunas situaciones que no han convencido y otras que si nos convence, pues ahora mismo, bueno, pues hay que esperar. Bueno, todo esto básicamente y mayoritariamente hablando de esto que se ha hecho ahora en el fútbol español, que es las categorías de la federación, ¿no? Fuera de lo que es la liga o por debajo de lo que es la liga de fútbol profesional, que yo me sigo preguntando cómo le cuesta tanto trabajo a José María Salmerón entrenar en liga de fútbol profesional, porque ya sabes que para mí eres el entrador que nunca falla. Bueno, al final es como todo. Tienes que entrar en una rueda, que hagas lo que hagas en esas circunstancias, pues yo he entrenado en 2nd Ovisional, he estado 3 o 4 años, he estado en la primera federación, la primera federación pues siempre ha tenido grandes proyectos, equipos que han estado en los 6, 7 últimos años a Liguilla, hemos ascendido, hemos estado con el Recre en Liguilla, con el Murcia, bueno, hemos ascendido otra vez con UCAM y bueno, al final prefieres muchas veces un gran proyecto en primera federación que en segunda que optes a, bueno, a pelear por los descender, donde realmente pues estás siempre mal viviendo y de alguna manera pues siempre con esa sensación de que pueda ocurrir algo, ¿no? Si saliera obviamente un buen proyecto en segunda edición A, donde optáramos a estar arriba, a poder ascender y un gran proyecto, pues obviamente estaríamos siempre con la predisposición para poder hacerlo, ¿no? Pero bueno, es lo que toca, es lo que hemos movido últimamente. Estamos preparados para entrenar al máximo nivel, entreno como siempre, como si fuese al máximo nivel, trabajo mucho y en ese sentido tenemos la pasión para el trabajo y bueno, esperemos que salgan un buen proyecto como he dicho anteriormente. Bueno, que magnífica cola nos estamos encontrando en el otro carril Sí, menos más que nos vamos por ahí. Bueno, sí, lo que habrá que ver ahora por dónde tiramos, ¿no? Porque eso me preocupa, pero bueno, para la huelga. Bueno, ¿qué te parece por cierto todo esto que han hecho de la reestructuración esta del fútbol? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado la experiencia de cómo está saliendo? Obviamente hay muchas deficiencias, ¿no? Así que es verdad que la primera federación tiene un nivel muy alto. Está muy parecido a la segunda división pero si obviamente hay cosas que tienen que reestructurar y toda la federación como o los club saben perfectamente que tienen que resolver muchas infraestructuras, muchos temas económicos, obviamente los clubes, un tema de televisión, que obviamente aunque los partidos se televisan todos, pues tienen que ganar, tener una mejor imagen y una mejor predisposición para que todo el mundo lo pueda ver porque es una gran competición. Estamos hablando de dos grupos donde hay mucha igualdad, sobre todo a nivel muy alto, donde optan muchos equipos a estar en segunda división, a grandes clubes, grandes equipos, grandes ciudades y en ese sentido pues estoy contento de esa reestructura que se ha hecho, pero sí obviamente tienen que mejorar muchas cosas. Bueno, por cierto, hemos terminado una segunda división con dos entrenadores almerienses entrando en la categoría, que bueno, alguien podrá decir, eso es mucho o es poco, hombre, pues teniendo en cuenta que hay 42 clubes en línea de fútbol profesional, que una provincia como Almería ocupe dos de los banquillos no está mal, ¿no? Obviamente no, es verdad que bueno, han ido en estado, tanto Francisco como Fran, han estado en grandes clubes, obviamente Francisco ha hecho una gran temporada, ha podido mantener el equipo en el Chile en primera división, Fran no ha tenido esa suerte, pero bueno, puede tener una oportunidad para volver a la liga profesional porque mantiene ahí el puesto en Alcorcón, ha hecho un buen final y bueno, siempre es importante, yo siempre he dicho que Almería da buenos entrenadores, tiene buenos entrenadores y al final es que la gente crea en ellos, que están preparados como cualquier otro sitio y no le temen a nada y en ese sentido pues son entrenadores que están al máximo nivel. Bueno, no sé si coincides conmigo, a veces me da la impresión de que estamos viviendo una nueva era en el fútbol, es decir, control presupuestario de los clubes, los entrenadores y los directores deportivos tienen que ser ya más un contable que un entrenador a la hora de confeccionar plantillas. Viene el capital que en lugar de invertir ya en empresas constructoras o en empresas tecnológicas invierten en clubes de fútbol. No sé si tú percibes como yo que hay un cambio en muchas cosas en nuestro mundo del fútbol. Bueno, obviamente ya empezó ese cambio y obviamente cada vez pues se mantiene ese equilibrio financiero que tienen que tener los clubes y que obviamente no tienen que volver a lo antiguo, a que hayan pues desfases económicos donde realmente pues pueda haber problemas. Yo sé que hay grandes clubes que pueden incluso puedes tener mucho más dinero para poder hacer cosas pero yo creo que tiene que haber un equilibrio en todas las partes, hacer las cosas bien económicamente y que tanto los jugadores como los trabajadores del club pues cobren y realmente pues que sea un equilibrio financiero. Yo creo que es importante para cualquier competición. Bueno, y tú que eres un conocedor general del fútbol español pero especialmente de esas categorías de la federación porque es donde se está entrenando en estos últimos años, ¿dónde está la mulla en esas categorías? O sea, porque yo reconozco que con el tema de la reestructuración al final en Almería nos hemos centrado mucho por supuesto en primera que la sigue todo el mundo, en segunda porque teníamos un club que ahora a lo mejor la vamos a dejar un poquito de vista y luego en aquellas categorías donde había equipos almerienses, ¿no? En segunda y en tercera de la FED, pero en primera, es decir, los equipos que ahora mismo podrían estar, todo el mundo piensa en el Deportivo de la Columnia, más allá de eso, en segunda, ¿dónde está la mulla? ¿Cuáles son los banquillos atractivos de la primera? Bueno, obviamente, como tú bien has dicho, el Deportivo es el club de los clubes más importantes, sobre todo por la afición que tiene el estadio y la infraestructura que pueda tener, ¿no? Después hay equipos como el Córdoba, que este año ha subido, que ya el año pasado estaba en segunda federación. Ahí también ha llegado uno con pasta, ¿no es serio? Sí, sí, sí. En esos clubes vienen con dinero y son clubes que económicamente tienen buena respuesta, ¿no? Ya digo, el Córdoba es un otro gran club, el Murcia vuelve a ascender y son equipos que quizás no tenga esa economía tan saneada como cualquier otro club como Córdoba o como Deport, pero sí que realmente vienen de ciudades muy importantes, de aficiones muy importantes. Baleares, por ejemplo, es un club que se gasta económicamente, pues, mucho dinero para estar en esa segunda división A. Hay grandes, Castellón, San Asti, o sea, un club que han estado hace muy poquito en segunda A y que, obviamente, el Ferrol, Pontevedra, un club de ciudades importantes, grandes aficiones y que, obviamente, pues, las que están peleando por estas desigualdades, incluso el Internacional de Alicante, me parece que es de Alicante, que es un club que está gastando mucho dinero, está, bueno, conteniendo grandes jugadores, gastándose mucho, mucho dinero, o sea que realmente hay grandes proyectos donde quieren estar, bueno, no sé, la segunda divisional, quieren estar el fútbol profesional porque creo que es lo más evidente y lo que todo el mundo busca. Bueno, el corte, digamos, difícil, lo que es el muro, lo que es el gran salto, está ahí ahora, ¿no?, entre la segunda y la primera. Vuelvo al tópico del Deportivo de La Coruña, pero es que el Deportivo de La Coruña, después de hacer la temporada que ha hecho, después de jugarse el ascenso en casa con 15.000 personas en el campo, teniéndolo encarrilado, ya solo había que irte al banderín de córner y aguantar ahí, pues no subes a segunda división siendo el Deportivo de La Coruña, un equipo que ha sido Champions. Lo que hay que evitar a toda costa que te pase es lo que le ha pasado a los cuatro que han bajado ahora de segunda división, ¿no? Ahí está el pozo, ¿no? Bueno, obviamente, el bajar de categoría, pues siempre es un trauma para todo el mundo y al final lo que busca uno es volver a otra ascender, tanto como 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 la Brada, como, bueno, la Morivieta, que la Morivieta es un equipo que normalmente ha estado más en la segunda división B y, bueno, pues tanto en esa primera federación, pues mucho más habitual, ¿no? O la Real Sociedad B, que es uno de los equipos que han bajado, que normalmente, pues son el club, bueno, pues que van a estar en esa primera federación con normalidad, pero, pero obviamente tanto con la Brada como al Corcombo buscarán, buscarán ese ascenso porque, bueno, porque siempre el estar en esa segunda división A, pues económicamente siempre superior, tienen mucho más emolumentos que en la primera federación, ¿no? Entonces, todos, todos los grandes clubes buscan esas circunstancias, pero no, no todos, ya lo hemos visto con equipos importantes como el Deportivo, como tú bien has dicho que, que ante su afición o Badajoz anteriormente, el año anterior, ante su afición también. Bueno, nos pasamos toda la temporada escuchando al Badajoz desde segunda. Exactamente, y en el último partido, pues nosotros estuvimos en Badajoz, que también nos la jugamos con el Ibiza, y perdimos 1-0, y bueno, no pudimos ascender a segunda división A, o sea que te lo juegas todo en un partido, te lo juegas todo en una circunstancia muy complicada, y aunque tengas un gran equipo, aunque hagas un buen partido, pues hay muchos factores que te puedan hacer que no tengas ese premio que has buscado durante todo el año, y que además te ves obligado a poder hacerlo, y esa obligación al final te hace que realmente, pues te tengas un gran problema en no poder hacerlo. Y la segunda, ¿cómo la has visto este año? Porque fíjate que había tres equipos, en algún momento de la temporada parecía que el Tenerife se podía enganchar ahí a esos tres equipos, que se iban a jugar dos plazas de ascenso directo, cuando hay tres equipos tan superiores en números a los demás, pues la lógica te hace pensar que el que no suba directo va a subir en playoff, aunque luego la historia te deja claro que nunca es así, y luego, pues lo que decía Lineker del fútbol alemán, pues lo que siempre pasa es que sube el Girona, que sube el sexto. Bueno, al final, es lo que sucede, jugarte en una liguilla es un gran problema, es decir, como no subas como primero o segundo, en este caso, en la segunda de Senado, o como es primero en los dos grupos que estén en la primera federación, el jugarte en una liguilla, yo que he jugado cuatro liguillas seguidas prácticamente, he subido en una y en dos me he quedado a 20 minutos de poder ascender, pero es que el Depor, Badajoz, con todo, como hemos dicho anteriormente, pues no ha sucedido. El Eibar, que parecía que podía estar entre los dos primeros, pues al final ha tenido que jugarse una liguilla y la primera eliminatoria se la han cargado. Entonces, eso es lo complejo que es nuestro deporte, que al final cualquier equipo te puede ganar, que a un partido o dos cualquier circunstancia te puede hacer daño para que no tengas el premio que he estado buscando durante todo el año y eso es lo bonito de una liguilla y lo injusto o justo que pueda suceder en esta competición que realmente te la juegas todo un año prácticamente en dos partidos. Bueno, y ahora, ¿qué se hace? Quiero decir, cuando un entrenador no tiene un equipo, no tiene que levantarse por la mañana con la tensión, hacer lo que tenga que hacer rápido porque llega el entrenamiento, luego terminar el entrenamiento, ver vídeos, preparar, mirar, hablar, reuniones... Cuando se está a la espera, ¿cómo es la vida del entrenador? ¿Qué se hace? Pues seguir trabajando, al final tienes que tener una rutina donde realmente trabajes, hay tantos grupos de segunda división A, o sea, no tantos grupos, hay un grupo de segunda división A que tienes que estar mirando continuamente a nivel futbolístico y tienes que estar también en esas dos primeras federaciones para buscar y analizar a los clubes y analizar a los jugadores, tener el mayor conocimiento que puedas tener de todos los jugadores que puedas tener, y son muchos los que hay en España para poder trabajar, entonces lo que haces es, pues el fin de semana viajar, sal loco porque empieza la temporada ya, aunque estamos en pleno verano, pues ya tenemos mono, aunque cuando estamos trabajando, pues hay momentos que deseamos estar de vacaciones, ¿no? por la presión que podamos tener los entrenadores. Entonces, tenemos que esperar a que empiece la competición, descansar en este momento para coger fuerza, viajar, analizar, durante toda la semana tener la rutina para poder ver vídeos, ver partidos, y también, obviamente, sacar muchas conclusiones. Al final, sacas muchos trabajos del propio análisis que haces del juego, porque al final tienes que trabajar para el año que viene, y estar preparando, estar preparado para que cuando te toque, pues estar en las mejores circunstancias para poder hacerlo. Hay entrenadores que se especializan en coger a un equipo que no ha hecho él, es decir, sustituir a un compañero a lo largo de la temporada, y, bueno, acabar teniendo un buen resultado. ¿Tú eres de esos entrenadores que prefieres coger un equipo que ya está la temporada empezada, o a ti te gusta empezar y planificar y organizar el equipo desde el principio? Obviamente, a todo entrenador lo que le gusta es empezar desde el principio, porque al final tienes la posibilidad de estar metido un poco en la búsqueda de las cualidades de los jugadores que puedas tener, ¿no? Después te lo encuentras todo y seguramente no en las mejores circunstancias, ¿no? Siempre cuando hay un cambio, pues siempre hay una circunstancia que tienes que arreglar, ¿no? Pero yo me he visto en todas las estadísticas. Sí, verdad, que he tenido mejores resultados en la primera federación cuando he empezado de inicio, pero también he tenido muy buenos resultados. De hecho, tenía fama en la segunda división A cuando cogí a los subclubs. Normalmente me hubiera gustado coger club de segunda división A para poder ascender, pero siempre me ha tocado coger club para no descender, ¿no? Y siempre al final hemos tenido el objetivo de no descender y cumplir con ese objetivo. Bueno, damos la vuelta y tiramos ya para allá. Vamos a hablar un poquito de ti, del José María Salmerón en general, José María Salmerón jugador, que hace ya dos años, ¿eh? Las cosas como son, no nos vamos, ¿eh? A todos nos pasa. Y del José María Salmerón entrenador. ¿El mejor sitio donde has estado? Yo creo que Blanco y el Boteilla nunca mejor dicho, pero bueno, ¿cómo jugador? El mejor sitio en Madrid, obviamente. Hoy se dio Blanco y en Boteilla. Crecí prácticamente como futbolista allí, me fui muy joven, con 14 años, tuve tres años en el Juvenilat, después estuve en el Castilla, después estuve en el Madrid y son los mejores años estar en Madrid a nivel profesional ya de con 15 años prácticamente, viviendo y yo creo que estaba en la mejor cantera del mundo. Entonces, en ese sentido, pues me he sentido muy a gusto, siempre, bueno, pues al menos el año que tuve la lesión grave que fue un gran palo para mí, siempre he estado muy feliz de estar en esa cantera. Me siento muy orgulloso de haber estado y yo creo que es los mejores años, ¿no? Como futbolista, aunque después jugué en el Madrid en primera división, jugué también en el Levante, pero esa época pues siempre la tengo como en los altars, ¿no? A ver, estás hablando con un tío del Barça, ¿vale? Aunque es verdad que desde que mi hija se ha hecho del Real Madrid... Ya está cambiando, ¿no? ...soy menos apasionado, las cosas como son. No me fastidió lo de la Champions por primera vez en mi vida, pero ha ganado el Madrid este año una Champions que yo sinceramente me parece increíble, o sea, creo que es la sublimación de lo que es el Real Madrid. O sea, que este Real Madrid, no sé, que pareció un año absolutamente de transición, gane las Champions con los equipazos que había, con los presupuestos que había, creo que eso es el Real Madrid. Pero yo te pregunto, ¿y por qué gana el Real Madrid en los momentos más insospechados, cuando nadie piensa que puede ganar el Real Madrid? Tú lo has vivido eso, algo se os dirá ahí en la cantera. Realmente, no sé si el escudo, la camiseta, no, realmente es verdad que eso lo llevamos... Este año ha sido tres veces seguidas, normalmente cada año sucedía una eliminatoria, pero también ha sido el más regular, porque ha sido campeón de liga. Sí, es que luego gana la Liga también. Si yo no he ganado la Champions y he hecho doblete. Claro, es que ha sido campeón de liga. El campeón de liga es que ha sido el equipo más regular durante toda la temporada, es decir, donde ha mantenido una regularidad muy grande, un nivel muy alto. O sea, que ahí no hay ningún pero. Fíjate, pero fíjate, ahí podrías decir, bueno, vale, pero es que tu gran rival es el Barça, que estaba como estaba, ¿no? Y dices, bueno, pues eso no te quita mérito, pero te puede explicar que hayas ganado. Pero en las Champions no hay explicación. Y es que además el calendario le ha ido poniendo a los más difíciles por el camino. Sí, de verdad que, bueno, pero yo creo que el Madrid está a un nivel muy alto. Lo único que es verdad que los clubes que se han enfrentado, pues son grandes clubes, que tienen grandes jugadores, y el Madrid tiene esa circunstancia, que cuando las cosas le van mal, tienen la tranquilidad, saben perfectamente que en cualquier momento se van a meternos en el partido. Pero eso, ¿eso qué es? Porque además yo te iba a contar ahora mismo precisamente a propósito de eso. Yo estaba en casa viendo una de las eliminatorias, me parece que era la del PSG, y, bueno, estaba decidida, o sea, estaba ya para irse. Y de repente, es que no sé si era el PSG o era el Chelsea, no me acuerdo. Pero bueno, estaba con mi hija, y mi hija con una cara hasta el suelo, esto ya está perdido, que es desastre, tal, y yo le decía, tranquila, cariño, que esto no está acabado, que esto es el Madrid. Y cuando me dio el gol el Madrid, le dije, Carla, habéis ganado. Y iban perdiendo por dos goles de diferencia todavía. Es decir, eso solo pasa con el Madrid. ¿Eso qué es? O sea, ¿por qué un tío del Madrid va dos goles abajo y está convencido de que va a pasar la eliminatoria? Porque yo creo que todo lo que está en sí, es decir, hablamos no solo de los propios jugadores, incluso de las propias. Si tú que eres del Barcelona entiendes que es así, fíjate, el aficionado del Madrid sabe perfectamente que se puede enganchar el equipo, que no va a perder esa opción, aunque vaya perdiendo 12. No, pero que yo lo digo muy jodido, o sea, lo digo fastidiado, no te creas que me alegro. Aunque lo diga fastidiado es que la gente sabe, lo que estábamos en la tele, lo que estábamos en el campo, lo que estábamos en el campo, saben perfectamente que cuando suceda algo, en ese momento, a partir de ahí, se va a resolver. ¿Y por qué no le pasa eso a los otros? Pues porque eso hay que tener fe, hay que tener la experiencia, obviamente, que tienen también. Guardiola lo dijo un día, cuando a los demás le queman el balón, pues tiene una serie de jugadores, que es el Madrid que tiene una gran experiencia y que no les quema el balón y que realmente saben que en cualquier momento se van a meter en el partido. Entonces, el Madrid no solo ha pasado este año, es que ha pasado durante toda la historia. Es verdad que este año ha sido tres veces, porque ha eliminado a tres equipos tan importantes y en una circunstancia, pues, bueno, más o menos parecida. Con lo que un barcelonista disfruta bien de perder al Madrid es que se te quita la gana de ver fútbol, te lo digo sinceramente. Bueno, vamos a dar la vuelta en esta rotonda y ya vamos para el concesionario. Hemos hablado como jugador y como entrenador, ¿dónde has estado más a gusto? Pues ya llevas unos cuantos equipos, llevas mucho tiempo a los banquillos. Entonces, ¿con qué sitio te quedarías? Bueno, hay tres sitios, ¿no? De verdad que elegir uno fue el recre, porque tuvimos un año espectacular, fue un año donde tuvimos 22 partidos sin perder, tenemos el récord de su historia, partidos sin perder, 22 partidos, y la verdad que la afición es un espectáculo. Murcia también, llegamos en unas circunstancias, también complicada, que estaba fuera, estaba muy a punto de, de, de los puestos casi para defender, y jugamos en la Liga y Ascenso, y el otro es el Alavés, que estuve... Ya ni me acordaba. Alavés en segunda división A, donde estábamos en el Madrid, además estaba en el Madrid, bueno, pues, interesaron por mí, y fuimos allí, y un equipo que estaba, pues, casi para defender, pudimos salvarlo en los últimos partidos, donde hay una, bueno, pues, hay un partido contra la Real Sociedad, un equipo que, además, Lillo era el entrenador que estaba para ascender, pues, Milizor Roza, un partido donde vamos perdiendo 1-2, que estamos prácticamente descendidos, y le damos esa vuelta, que, además, lo puedes ver en cualquier sitio de internet, damos una vuelta muy parecida a lo del Madrid, o sea, que eso es que lo tenemos así, ¿no? Te lo han enchufado allí, iba en la alimentación cuando estabas allí en la canchera y se quedó. Yo lo he vivido varias veces, ¿eh? Y lo he vivido en el Murcia también, y lo he perdido con el Extremadura, Extremadura era un equipo en ese momento que, además, ascendió a segunda A, y no perdiendo también, y yo lo he vivido bastantes veces, porque hay que tener fe y hasta el último momento hay que seguir trabajando para poder no bajar los brazos nunca y tener siempre opciones, en cualquier momento puede suceder cosas en el club. Bueno, entramos ya en BMW y Mini Automotor Costa, que no se me olvide Mini, que si no me regaña mi amiga María, vamos a ver qué hace este con la furgoneta, yo creo que nos metemos aquí, ahí directamente, ahí sin complicarnos la vida de cara y a correr, y ya que el que venga detrás, pues ya sabe. Oye, ¿y qué recuerdos tienes de tu paso por equipos almerienses? Es decir, ¿qué sensaciones? ¿Bien? Yo sé que aquí hay que contemporizar y hay que quedar bien, pero bueno, dentro de lo que se pueda. ¿Cuáles son tus recuerdos? No, mis recuerdos son buenos, obviamente en Ejido estuve tres años y ciertamente, además, pudimos salvar al Ejido dos años del descenso, lo cogí el equipo dos veces, en los últimos, de los tres, dos, donde salvamos al equipo al final, el segundo y el tercero, por eso en ese momento tenía esa seguridad de poder salvar a los equipos en esa segunda división A, y fueron un año muy felices, ¿no? Los tres, ¿no? Bueno, es verdad que cuando ese cuarto año que podía haber mantenido una línea más regular, al final pues no se pudo hacer, y en Almería, bueno, pues no he podido entrenar al primer equipo, que hubiera sido mi gran ilusión. Por ahora. Bueno, por ahora. Se nos ha acabado esto, ¿no? Tenemos el ascenso de la Almería B, la Almería B que es la época de Blanes, que es un poco cuando se hace ese cambio de polideportivo y cambia y desaparece el polideportivo, y, bueno, hay una serie de jugadores que vienen a nosotros. Y hay un ascenso también ahí, con el Almería B, de tercera a segunda división B. Hay un año también de que jugamos liguilla de ascenso ya de la época de Alfonso, donde subimos después a segunda B. O sea que, bueno, yo tengo una... Han sido años buenos, años buenos. Me hubiera gustado pues haber finalizado pues con entrenar al primer equipo de tu tierra, y con esa espinita pues siempre no te lo he destacado al principio por esas circunstancias, ¿no? Pero han sido buenos años y yo me he sentido muy cómodo, incluso al Marmo Macael, que jugamos otra liguilla de ascenso. O sea que prácticamente siempre hemos estado en... Bueno, pues optando siempre al poder ascender y haciendo buenas temporadas. Bueno, el X5 bien, ¿no? El X5 no sé si mañana vendría... Pues te iba a pedir permiso para contarlo, porque es que el X5 es el coche de José María Salmerón, pero está pensando en un relevo, o sea que hemos hecho ahí... Esta es de las entrevistas que han servido además para algo, que es para ver cómo está el nuevo X5. Sí, he pasado de... el mío ya tiene 10 años, o sea que hay bastantes cambios importantes. No sé si mañana me... Mejor que no, mejor que no. Te presento al nuevo X5. José María, muchas gracias como siempre. Un placer. Con la antena puesta para ver en qué equipo entra el año que viene José María Salmerón. Vamos a ver los secretarios técnicos moviéndonos, que tenemos a José María en el banquillo esperando. Muy bien. Muchas gracias querido. Un placer. Y gracias también a los amigos de BMW y Mini Automotor Costa, ya nos ponemos a pensar en el siguiente protagonista de BMW a fondo. Adiós.